Nacidos y nacidas en el signo de Capricornio, nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. Para ti Capricornio, oros, dinero, copas, felicidad, copas, felicidad. Tú estás a punto de recibir una buena cantidad de dinero. Tú eres una persona luchadora. Tú eres una persona proactiva. Hoy o mañana, hoy o mañana, van a ser días donde te vas a sentir empoderado, empoderada. Vas a querer hacer tu negocio. Vas a querer montar tu empresa. Vas a querer montar tu proyecto. El mayor consejo que yo te voy a dar en la vida es el siguiente. Si algo no te funciona. Si algo no te produce bienestar, dale salida en tu vida, dale camino a tu vida, porque. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Vas a pasar mucho trabajo. Tú eres un tipo de persona productiva, proactivo, buena vibra. Eres una persona que todo lo que se propone lo logra. Eres una persona que a pesar de las dificultades, lo logras. Eres una persona que te gusta ganarte lo tuyo. A ti te gusta ganarte lo tuyo. Que nadie sea miserable contigo. Pasto, la familia. Que si has tenido apoyo de tu familia, poco. Pero no le echas la culpa. Porque tú estás claro, tú estás clara que mañana no te van a pedir nada. Le vas a dar lo mismo que te dieron a ti. Aquí tú vas a sentir que hay personas que están contigo. Que son demasiado pesados en tu vida. Son una cruz pesada en tu vida. Son una energía muy pesada en tu vida. Y son personas que no le aportan nada positivo a tu vida. Entonces, el mago, bastos, oros. Tú has pasado demasiado golpe en la vida. Te ha tocado sufrir los embates tuyos y de tu familia. Has cargado con cruz que no son tuyas. Pero mañana va a ser un día bonito. Mañana va a ser un día bonito. ¿Y tú sabes por qué va a ser un día bonito? Porque tú te lo mereces. ¿Me entiendes? Porque tú te lo mereces. Mira, Capricornio. Aquí te está diciendo la carta del diablo. La tentación. Tenga mucho cuidado. Usted vaya a hacer algo que le vaya a costar la vida. O le vaya a traer problemas y conflictos a su vida. Bastos. Oros. De repente vas a sentir un cansancio hoy. Mañana. De repente vas a querer pasear, salir, disfrutar, compartir con amigas. Una disco, un restaurante, un salón de fiesta, una fiesta en compartir. Pero vas a tener en la tarde, al final de la tarde, un cierto cansancio. Pero luego en la noche te veo fiesta y te veo celebración. En la salud, en la salud, el colgado, bastos. En la parte de tu salud, cuídate las piernas, golpes, caída, la rodilla, la rótula, el tobillo. Los huesos calcáneos de los pies. La parte de la planta del pie. Sobrepeso corporal. Cuidado que vayas a caminar con un peso y de repente te des un resbalón y te vayas a dar un mal golpe. Una caída inesperada. Lo que pasa es que hay gente inescrupulosa. Cuidado con la vía. Conduzca con cuidado. Conduzca con prudencia. Conduzca con mucha calma, con mucha paciencia. Copas, en la parte de tu salud. No te automediques. Puede que se te presente un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo. Te vayas a tomar algo que no debes. No te automediques. No te automediques. En la parte económica. Vas a tener una sociedad con alguien que te va a apoyar. Vas a tener una sociedad con alguien que va a ser tu apoyo, tu respaldo. Va a ser tu guía, tu solidaridad, tu compromiso. Veo que aquí la emperatriz, el caballo de copas, el carro de Hermes. Usted va a tener una sociedad con alguien y es un dinero que va a llegar a tu casa. Pero qué es lo que está pasando? Ganas dinero, pero a ella se le presenta un problema, a él un problema, aquí un problema, aquí un problema. Y el dinero que tú has ahorrado tienes que gastarlo en lo laboral, oros, bastos. Tú tienes que empezar a mudarte. Ya tú tienes que vivir solo. Ya tú tienes que vivir sola. Mudarte, hacer tu vida. Y poder ayudar a la familia hasta donde te alcance. Pero tienes que empezar a vivir solo, sola. A pensar en ti. Ayudarte tú. Apoyarte tú. Resguardarte tú. Pero sobre todo, tener el fundamento económico que a nivel laboral te permita mantenerte. Porque qué pasa? En la parte laboral, el dinero no te alcanza. El dinero no te rinde. Pero va a suceder algo grande. Un ángel de luz te va a ayudar. Un ángel va a entrar a tu vida. Se va a convertir en alguien especial en tu vida. Se va a convertir en alguien especial en tu vida. Y es alguien que te va a dar seguridad, te va a dar tranquilidad, te va a dar armonía, te va a dar estabilidad económica y sobre todo moral y emocional. Veamos en el amor, en el amor, espadas, espadas. Tú podrás ser una mujer guapa. Pero no has tenido suerte en el amor. Talla. ¿Me entiendes? Que le dé a usted donde le duele. Tú puede estar casado. Pero aquí dice. Qué? Estás tratando de convivir, de enamorarte, de entrar en una relación. Pero tú sientes que algo te falta. Solteros, espadas. Tú estás buscando. Lo que tú estás buscando es estabilidad, tranquilidad. Que tú te sientas querido, amado, amada. El apoyo. Estabilidad. Tú estás buscando de esa persona que te levante. Que sea tu apoyo, tu respaldo. Pero también que sea alguien en quien tú puedas confiar. ¿Y qué va a suceder? Usted se va a enamorar o de una persona mayor que usted. O usted, señora o caballero mayor, se va a enamorar de una persona menor que usted. Divorciado, copas. Usted se va a mudar. Usted se va a mudar. Usted va a tener la oportunidad de mudarse. Vas a encontrar una nueva propiedad, una nueva casa. Vas a tener la oportunidad de mudarte. Aparte, nace un nuevo amor. Una oportunidad laboral. La compra de una propiedad. Se te presentan oportunidades de negocios. Se te presentan oportunidades para invertir. Se te presentan oportunidades para hacer grandes proyectos. Primer decanato del signo de Capricornio. La sacerdotisa. Bastos. Hay momentos que tú te sientes solo, sola. Hay momentos que tú te sientes como solo. Hay momentos que tú te sientes como sola. Espadas. Toda la carga emocional la cargas tú. Toda la situación emocional la tienes tú. Y por eso es que sientes Capricornio que a veces no puedes, a veces no puedes con tanto compromiso de la vida. Segundo decanato, espadas. Mira, basto. Algo va a suceder en tu vida. Algo va a suceder en tu vida. Algo va a cambiar tu vida. Algo va a cambiar tu vida. Espadas. Son tribulaciones que tienes en tu vida. Son preocupaciones y angustias que tú tienes. Capricornio. Estás cargando una cruz que no es tuya. Entonces, todo te lo echan a ti. Todo te lo endozan a ti. Como si tú fueras un banco. Es que ni el banco. Ni el banco suelta más. Entonces aquí espadas. Problemas con la salud. Angustia económica. Problemas con el trabajo. Problemas con los estudios. Tienes demasiada carga emocional. Y tercer decanato. La justicia. Espada. Mira esto. Capricornio. Prepárate que algo va a suceder hoy o mañana. ¿Entienden? Prepárate que hoy o mañana va a suceder algo. Tiene que ver con la parte legal. La parte económica. La parte de tu salud. O la parte de negocios. Hasta la parte de pareja. Vamos con Capricornio. Saludos, Nilsson. 15 de diciembre. Tú eres agitario, Nilsson. Pero bueno. Eres miembro de la familia también. Vamos a ver, Nilsson. Espadas. Bastos. Hermano, tú te estás separando de alguien. Nilsson. Tú estás rompiendo con alguien. Tú tienes una tribulación con alguien, Nilsson. Porque aquí habla como una ruptura. Aquí habla como un rompimiento. Como un asunto legal. Un problema de familia. Una situación de tribulación. Algo que pudiese estar afectando. Tenemos a personas de Capricornio. Personas de Capricornio. Emily y Belice. 16 de enero del año 1994. Emily y Belice. 16 de enero del año 1994. Emily y Belice. Estudios. Amor. Emily. A usted la separaron. A usted la separaron de una persona con brujería. A usted la separaron de alguien con brujería. Y yo siento. Que tú vas a tener que tomar una decisión muy importante. Que tiene que ver con tu estabilidad emocional. Esto tiene que ver hasta con la familia. La familia se va a meter en tu vida. Múdate. Vas a cruzar fronteras. Vas a cruzar tierras. Copas. Te van a invitar a una reunión. Alguien se casa. Vas a ser madrina. O vas a ser invitada de honor. Vas a participar en una ceremonia espiritual. O vas a entrar en un círculo religioso. Ya regresamos. Con Acuario.